El señor ministro de Ambiente ha citado una mesa técnica ambiental con todas las entidades que tienen competencias sobre estos asuntos de la geología, de la hidrología, del clima, del ordenamiento territorial, etc. Y esta mesa ha avanzado muchísimo para que Mocoa y sus autoridades en el futuro, lo mismo que las autoridades nacionales, dispongan de los estudios más completos en materia de riesgos, que permitan diseñar las obras de mitigación de esos riesgos de la manera más apropiada, más eficaz y que permita prever en el futuro comportamientos de la naturaleza parecidos a los que sucedieron, que no terminen en tragedia. De manera que ha sido una reunión muy productiva, vamos a tener otra reunión de esta mesa técnica antes de la conmemoración de este año de la luz, de la avalancha terrible en Mocoa, que dejó tantos muertos, tantos heridos, tanta desolación, con el fin de que esa disponibilidad científica para las obras de mitigación y para el plan de ordenamiento territorial de la ciudad sea lo más completo posible. ¿Qué puede esperar Mocoa de manera concreta este año? Lo que queda en 2018, algunas cosas de las que podría esperar Mocoa, ¿hablar de mejores estudios? No, yo creo que en general la reconstrucción va bien. Estamos en las grandes obras muy avanzadas, en el hospital, en vivienda, en las bibliotecas, en la conexión vial que también mejoró, en la pavimentación urbana, en los puentes peatonales, inclusive algunos puentes vehiculares, en el acueducto que ya tiene inicio de obras en su bocatoma, se terminó la consulta previa que se requería para arrancar. En fin, eso está funcionando de una manera bastante aceptable y esperamos que en este año haya la mayor cantidad de avance y al terminar el gobierno en agosto, pues dejemos no solo las obras en muy buen ritmo de ejecución, sino los estudios para el futuro ya muy afincados y con muchos elementos de juicio para las decisiones futuras. Gracias. 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 Gracias.